Gracias Señor Gracias Señor No importa que legiones Que el enemigo Quiere sufrir Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Y ahora son las huestes malignas Venciendo a todas de tu santos Ahora canta, canta, canta Ahora canta delante de Jehová Y ahora son las huestes malignas Venciendo a todas de tu santos Hermanos y hermanas Ahora canta de mi vida te hace sufrir Si tú y yo cantamos, si tú y yo cantamos Delante de Jehová Tendremos nuevas perizas Tendremos nuevas perizas Sobre toda tempestad Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo las huestes malignas Venciendo a todas de tu santos Ahora canta, canta, canta Ahora canta delante de Jehová Venciendo las huestes malignas Se va bendeciendo a todas de tu santos Y ahora canta delante de Jehová Venciendo las huestes malignas Venciendo las huestes malignas Venciendo las huestes malignas ¡Gracias!